Ese valor social es lo que tú proyectas en signos, en tus redes. Vean el estafador de Tinder. Ese vato no tiene valor humano. Ese vato hacía las morras pedir préstamos y endeudarse para él embaucar con ese dinero a otra morra. Pero todas lo siguen buscando en sus redes porque es famoso. Ese es el valor cultural. Famoso y con dinero. Lo demás no importa. Yo tengo compas famosos y con dinero. Si yo les contara las mamadas que les hacen a las morras, muchos por pura congruencia dejaron de ser mis amigos. Porque realmente son unos ultrapasados de verga con las mujeres. Y esos vatos, ¿tú crees que los cancelan? Son los que más quieren. Conozco un chingo de vatos ultrapasados de verga con las mujeres. Y esos sí los quieren. ¿Por qué? Porque tienen estatus. Porque tienen fama. Porque dan la fantasía, generan la fantasía. Así como las morras te generan la fantasía de que vas a tener sexo para sacarte la atención. Estos vatos generan la fantasía de que un día con una morra sí se van a casar. Y ahí las traen a todas dando brincos, peleándose entre amigas, compitiendo, unos pinches círculos de violencia como los que yo me aventaba cuando antaño. Pero peor es mi compa. Esos vatos no los cancelan. ¿Por qué? Porque hegemónicamente hablando o en el cultural son bien valiosos. Aunque su valor humano esté por el piso. Aunque sean egoístas, manipuladores. Pero tienen dinero. Tienen estatus. Tienen fama. Y eso es lo importante. Eso es lo que las morras creen que es importante. Por eso sufren tanto en las relaciones y por eso se quejan tanto de los hombres en las relaciones. ¿Por qué? Porque eso no es importante. Lo verdaderamente importante para tener una relación sana es el valor humano.